Y esto es puro YG Music Conmigo Luis Daniela Hernández Ella le gusta hacer el amor cuando andamos arriba en el avión Relajados, bien humillados, locos, marihuanos Dime si quieres quemar otro rato Ella le gusta hacer el amor cuando andamos arriba en el avión Relajados, bien humillados, locos, marihuanos Dime si quieres quemar otro rato Quemar otro rato Quemar otro rato Para todas mis cerecitas Y que prendan ese switch de cereza Me gusta cuando ella lo hace roll up Lo hace roll up Lo rola tan bueno que me enamora Me enamora Un switch de cereza para empezar Lo hace roll up Y un besito de humo para terminar Me enamora Ella le gusta hacer el amor cuando andamos arriba en el avión Relajados, bien humillados, locos, marihuanos Dime si quieres quemar otro rato Ella le gusta hacer el amor cuando andamos arriba en el avión Relajados, bien humillados, locos, marihuanos Dime si quieres quemar otro rato Quemar otro rato Quemar otro rato Y already know what it is With a raging music This was for the bae Gracias por ver el video